Nuevas baterías sanitarias fueron entregadas en la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita. Para beneficiar cerca de 1.500 estudiantes, el alcalde de Melo Castro González hizo entrega de nuevas baterías sanitarias en la institución Eduardo Suárez Orcasita en el marco del plan de infraestructura educativa. Porque cuando hay inversión en educación, hay inversión en futuro. Porque llevamos más de 14 años esperando una batería sanitaria en la Orcasita. Hice compromiso y aquí le cumplí a todos los estudiantes. Estudiantes, docentes y padres de familia recibieron esta obra con mucho agrado. Agradecer aquí por el señor alcalde y el secretario de Educación, que después de 14 años, los hijos de nosotros andaban con una higiene tremenda. Pero hoy le damos gracias al alcalde que nos hizo las baterías. Y es que el Melo Castro se ha caracterizado por cumplir lo que promete. Con el plan de infraestructura educativa, la Administración Municipal ha construido nuevas baterías sanitarias en seis instituciones del área urbana, con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, para beneficio de más de 10.800 niñas y jóvenes, generando espacios adecuados y seguros para el aprendizaje y la convivencia escolar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.